Nací en Francia, mis padres vinieron exiliados acá y luego mis padres volvieron a Argentina Así que viví en Argentina 8 años hasta mi partida en el año 97 para seguir mis estudios en composición Y llegar a Francia fue descubrir el movimiento espectral, con el espectralismo Con Grisey, que no se conocía en Argentina en todo caso en esa época, salvo dos o tres especialistas Ningún profesor hablaba de Grisey, sino de Mézion, que era aún más viejo que Boulès Así que sí, fue también descubrir una riqueza musical a la cual no podía tener acceso en Argentina Una de las grandes ventajas es poder ir a ver todos los conciertos posibles e imaginables A pagando dos pesos en el gallinero del Teatro Colón, o inclusive en el CTC cuando habían cosas un poco más experimentales y modernas A tarifas que eran realmente totalmente abordables Creo que esto fue lo más importante en términos de incentivo y de descubrir la música realmente La música y la danza y la ópera de los últimos siglos y sobre todo del siglo XX Fue para mí una deflagración, como decir yo quiero hacer esto, que quiero hacer una ópera Quiero barrer en la ópera, pero esto me gusta Somos una generación que no fuimos testigos nosotros mismos de ciertas cosas, historias como por ejemplo La dictadura militar, la dictadura militar la vivieron mis padres Yo viví en Francia el exilio de mis padres Y entonces me parece que hay como un deseo y hasta un deber histórico De esta generación de los después de los testigos De justamente volver a hablar de lo que no hablaron quizás las generaciones anteriores Y completar, porque así es como funciona la memoria, completarlo con ficción Tratar de encontrar simbólicamente una verdad en eso Y es ahí como surgió la idea de Aliados, que es una ópera También hubieron reflexiones que hicimos desde el inicio del proyecto con Esteban Que consistían en la cuestión del espacio Que me parece esencial cuando se está hablando de teatro musical o de ópera Es decir, definir el espacio Logramos definir tres espacios en relación al poder Es decir, el espacio de la fosa Que es donde nosotros pensábamos poner al colimba La fosa como espacio del no poder Y además espacio del proletariado, de la mecánica de la ópera Un poco como la carne de cañón Luego está el espacio real del poder Es decir, donde está el escenario, donde está Thatcher, donde está Pinochet Cada uno con una silla de ruedas Cada uno asistido por un edecano, una secretaria Y luego está el espacio de representación del poder Que sería la televisión Y Bo Malek Decía que finalmente El problema que hay con la música contemporánea Es que El público, la situación en la cual se encuentra Es una situación en la cual no puede No tiene el poder sobre la obra El poder de decir Esa nota está mal tocada Esa nota está bien tocada Él está fuera del ritmo Él no lo está Más que poder entender lo que sucede Es simplemente el poder decriptar el error A partir del momento en que se le quita ese poder Al público Le es muy difícil someterse Al poder de la obra Porque no tiene ningún poder sobre esa obra Y creo que es algo que Que bueno, que permite entender Por qué Más allá de la pasión que tiene Cierto público por la música contemporánea ¿Por qué sigue Con tanto vigor Estas tentaciones de restauración de la tonalidad? ¿Por qué tienen tanta fuerza? Quizás Siendo hijo de español Francés Argentino Todo eso junto Hace que La idea misma de nacionalidad No es algo necesario No El documento No es lo que Lo que signa mi identidad Mi cultura es una cultura occidental Esta riqueza polifónica Que es lo propio de la cultura occidental Y Esta historia de la música Que hace un patrimonio realmente Histórico Muy muy rico Quizás Hay que entrar Más En ese patrimonio Identitario Occidental Cultural En el cual Finalmente Se pueden borrar Estas diferencias Que puede haber Entre ser argentino Alemán O no sé O español O Australiano Etcétera Todo esto Todo esto es una misma Identidad Que es occidental No es lo que Lo que sea El 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 ¡Suscríbete al canal!